¡Hey, Lumer! Bienvenidas a las noticias que realmente nos interesan. Sí, esa es de chica con chica. Ustedes lo entienden. Yo soy Capi y estoy Lumer en Español. London BFI Flare Festival del 2022. Del 16 al 27 de marzo de este año, se llevará a cabo este famoso festival internacional de cine LGBTQI+, en Londres, Reino Unido. Algunas de las películas más esperadas son Besties, Down Her Dad and the Truck, Fragain of the First Flower, entre otras. Puedes encontrar todas las películas con mujeres queer del festival y sus resúmenes en la página de LessFlix. Y los trailers ya están disponibles en YouTube. Ya sabemos que algunas llegarán primero a los Estados Unidos y luego a Latinoamérica. Estén atentas a su cartelera. ¿Disney apoyó a la ley no digas gay? Aunque hace poco Disney comenzó a alzar un poco su bandera LGBTQ friendly con shows como The Old House y Mother Family, parece que se metió en un lío de pinkwashing, por contradecirse al apoyar económicamente a los promotores de la ley no digas gay o don't say gay, que banea la educación sexual sobre temas LGBTQ e identidad de género en las escuelas del estado de Florida. La ley permite a los padres incluso demandar a las escuelas si abordan estos temas. Y de acuerdo con The Independent, Disney donó más de 197 mil dólares a funcionarios y legisladores estatales republicanos que apoyaron el proyecto de ley, como al representante estatal de Florida, Joe Hardin y el senador estatal, Dennis Buxley. Estos datos enfurecieron a los trabajadores de la comunidad LGBTQ de Disney quienes pidieron al director general Bob Chapek tomar una postura pública y contundente contra esta iniciativa, pero el pronunciamiento nunca llegó y don Chapek afirma que ella organizó una reunión con el gobernador de Florida y los directivos de Disney para expresarle su rechazo a la ley y que revisará las políticas de donaciones. Pero el daño ya está hecho, ya no le creemos nadita, nadita. Avistamientos lésbicos Sí, sí, me encontré con esta recién estrenada película de Asha D, la actriz de The Bold Type, en donde nos preguntamos ¿qué tienen en común los influencers con los psicópatas asesinos? Pues, la protagonista Cecilia, conocida como Cici en redes sociales, es una chica tranquila y optimista por fuera, pero con serias gretas por dentro. Ella es invitada a la despedida de soltera de sus amigas Emma y Fran, pero no contaba con toparse con Alex, su bully de la escuela, la cual confrontará con su pasado y suena que ya quiero ver. Astrid y Lily Save the World Estrenada desde enero de este año, esta serie drama-comedia, donde dos amigas abren accidentalmente un portal hacia una dimensión de horrendos demonios, tiene varios niveles querns. Primero, la dulce y tímida Lily parece tener algo en desarrollo con Candance, la chica popular de la escuela, y segundo, Lily tiene dos mamás, no muy bien vistas por la tradicional mamá de Astrid, y eso es parte de la intriga de la serie, pero en general es muy recomendable. Sam en Single Drunk Female De los creadores de muñeca rusa, encontré esta serie de Freeform, donde Sam es una chica con razonables pero no saludables problemas de alcohol, desde que su mejor amiga está saliendo con su ex novio y otros desastres más. Sam confirmó que ella busca hombres, mujeres o lo que sea que no sea vegano, y por lo tanto ya se le vio entrar en acción con Chloe, una chica que conoció de pronto en una fiesta, veremos qué tan queerbaiting o no resulta esta serie. Nathalie García en The Beauty and the Baker Esta serie de ABC, Nathalie García es la hermana menor de Mateo, cuyos padres pusieron altas expectativas en ella, pero ¿qué creen? Que le salió gay porque se enamoró de su mejor amiga Amy. Live the Amor de Annie Anda rondando esta película francesa donde Anais es una mujer de 30 años que está arruinada y que tiene un amante al que cree que ya no ama. Conoce a un tal Daniel, quien inmediatamente se enamora de ella, pero Daniel vive con Emily, esta interesante güerita de quien Anais también se enamora. Y si, ni francesa apesta, pero bueno. So Damn Easy Going Una película sueca que se ve muy tierna, así que esperemos que llegue a este continente. La historia es sobre Johanna de 18 años tratando desesperadamente de encontrar formas de obtener su medicamento para el TDEH, mientras intenta descubrir sus nuevos sentimientos hace su compañera de clase Audrey, pero también hace a sí misma. Strangers en Facebook Me encontré con la primera incursión de Facebook en las webseries queer, y al parecer tiene buenos reviews, destacando su estética cuidada, su trama y su guión bastante entretenidos. Cuenta la historia de Isobel interpretada por Zoe Chao, quien tiene un giro de 180 grados en su vida cuando rompe con su novio al tener un affair con una chica que le cambia la vida y le hace cuestionarse quién es. La conforman dos temporadas, la primera de 7 capítulos, la segunda de 10. Si tú ya la viste, dime, ¿vale la pena? Turning Red Esta nueva película de Disney y Pixar, tienen que verla. ¡Me encantó! Pese a la nota anterior que les di de Disney, tenemos algunos indicios que nos dejan ver que Priya y Miriam pueden ser de nuestra comunidad LGBTQ. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link que te dejo en la descripción, para que puedas ver más contenido. Las breves Ya tenemos tráiler de Gentleman Jack segunda temporada. ¡Por fin! Después de hacérnosla de tanta emoción en medios, la serie que moríamos por ver su continuación ya tiene tráiler y está lista para estrenarse en abril. No dieron el día exacto, pero no importa. ¿Saldrá al aire por HBO Max? Hazte un favor, si no la has visto, mira la primera temporada. Muñeca rusa Muñeca rusa, tráiler de la segunda temporada, pero será hasta el finales del 22 cuando se emitirá la serie por Netflix. En esta segunda entrega, los personajes logran escapar del bucle de tiempo donde la protagonista estaba atorada desde el día de su cumpleaños, y resulta que no era la única con este problema. Catwoman En la gran pantalla bisexual En los cómics, ya tuvimos el despertar queer de Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman o Gatubela. Y es que en el tomo 39 que está escribiendo la autora Genevieve Valentine para DC Comics, la apasionada enemiga de Batman se besa con otra mujer. Y además, Zoe Kravitz confesó que su Gatubela en The Batman es bisexual, desde la dirección y desde su propia interpretación. Con ese convencimiento lo interpreté yo, partiendo de que tenía algún tipo de relación romántica, refiriéndose a Annika, su compañera de piso en el film. Gotham Knights Tendrá personajes LGBTQ El nuevo spin-off de Batman de DCW, sobre superhéroes que se estrenará para octubre, tendrá personaje bisexual Harper Rowe, una peli azul bisexual de esas ingenieras que pueden arreglar cualquier cosa. Y también habrá un personaje transexual llamado Coolen Rowe, interpretado por Dichara, una adolescente rechazada por su pariente que tendrá que usar su afilada inteligencia para luchar sus propias batallas. Hightown Renovada para su tercera temporada Stars ha renovado su serie de drama criminal aclamada por la crítica Hightown para una tercera temporada. Jackie Quiñones estrenó su cargo como policía en Cape Cod en la segunda temporada y también se estrenó con Leslie, su única compañera femenina en la comisaría, así que tendremos la continuación de la historia entre estas dos colegas. Y ahora prepárate y ponte la música más gay que encuentres para escuchar las siguientes noticias. Una iglesia ortodoxa, para su sermón del Domingo del Perdón, el patriarca Kirill, de 75 años, que lidera la religión más popular de esa zona, respaldó la guerra ruso-ucraniana. Los desfiles del orgullo están diseñados para demostrar que el pecado es una variación del comportamiento humano, dijo este señor. Si la humanidad acepta que el pecado no es una violación de la ley de Dios y solo es una variación del comportamiento humano, entonces la civilización humana termina ahí. Háganmelo, por favor. Guatemala a Guatepeor. El Congreso guatemalteco aprobó la ley 5272, una supuesta ley de protección de la vida y la familia, para prohibir el matrimonio igualitario, prohibir los temas LGBTQ en las escuelas y triplicar las sentencias para el aborto de 3, ahora subió hasta 10 años máximo. Además, fue aprobada descaradamente en el mero Día de la Mujer, el 8M, con 101 votos a favor, 51 abstenciones y solo 8 votos en contra. Jordan Rodas, el OVNUSMAN de Derechos Humanos de Guatemala, dijo que lucharía para derribar esta ley. Britney Greener, detenida por los rusos. Qué mala suerte de eventos le tocaron a esta famosa basquetbolista de los Estados Unidos, de las Phoenix Mercury's, pues en su viaje de vuelta a finales de febrero, tras entrenar con su equipo ruso, justo cuando la guerra con Ucrania comenzaba, la policía rusa le checó el equipaje y la detuvieron por posesión de cartuchos de vape que contenían aceite de jaziz. Se le abrió un caso criminal y afirman que podría pasar hasta 10 años en la prisión rusa, si resulta culpable. Nos pone de nervios, en especial a los estadounidenses, por ser abiertamente lesbiana y que la puedan tomar como ren de guerra. Por otro lado, para el Día Mundial de la Mujer, el 8 de marzo, el Magisterio de Igualdad de España, basándose en la canción de Rigoberta Bandini, promueve mediante este hermoso comercial un mensaje de concientización de estos pequeños pero significativos comportamientos feministas, que tal vez pasamos por alto, pero que contribuyen a convivir en una mejor sociedad para todas, todos, todes. Matrimonio igualitario aprobado en Chile. Tras la entrada en vigencia de la ley del matrimonio igualitario del país, la primera pareja de lesbianas, Consuelo Morales junto a Paula Hauser, contrajeron matrimonio después de 17 años de relación. Barbie Ferreira y su novia se tatúan en la Ciudad de México. La guapa actriz que interpreta a Cade Hernández en la serie de Euphoria es queer en la vida real y sale con una famosa cantante, el Pocket, conocida también como Rosie Oddly. Cuando visitaban la Ciudad de México, justo el 8 de marzo, aprovecharon para hacerse un tatuaje en pareja que compartieron en su Instagram. Ambas se tatuaron un grupo de corazones atravesados con una rama con espinas diseñados por la cantante. Lolita Cortés reveló haber estado enamorada de una mujer. Vaya, vaya. La actriz, cantante y jueza mexicana de la Academia de TV Azteca habló en el programa Ventaneando sobre su bisexualidad, donde declara el gran amor que tuvo con una famosa directora, pero que mantuvo en secreto pues su familia no la aceptaba. También admitió durante la emisión que fue tras divorciarse a los 30 años cuando comenzó a explorar su sexualidad. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, dale like y comparte. Ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.